Yo era un ciego Y de un día más y más Me encontraba en la miseria Grande era mi soledad Era un reo del pecado Suplicando libertad Pero un día Jesucristo Y alma pudo liberar Yo soy libre Yo soy libre Rota fueron las cadenas Soy proclama de libertad Yo soy libre Yo soy libre Él me ha dado vida nueva De que no me lo sepas Yo soy libre Yo soy libre Yo soy salvo por tu gracia Y de poca eternidad Yo soy libre Yo soy libre Rota fueron las cadenas Soy proclama de libertad Yo soy libre Yo soy libre Con las cadenas Mi sentencia Mi sentencia era la muerte Por causa de mi maldad Prisionero del pecado Y agobiado por el mal En los placeres mundanos Mi alma buscaba la paz Pero todo por engaño Mi desgracia aumentó más En medio de mi angustia En medio de mi angustia A Jesús Pude clamar Y Él perdono mis pecados En medio de mi angustia En medio de mi angustia Yo soy salvo por tu gracia Y de poca eternidad Yo soy libre Yo soy libre Rota fueron las cadenas Hoy proclama de libertad Rota fueron las cadenas Hoy proclama de libertad Rota fueron las cadenas Hoy proclama de libertad Chau Gracias. Gracias.